De ti se han dicho muchas barbaridades, de ti y de tu empresa, entre otras cosas, que es ilegal. Pero lo cierto es que desde el 2016 que has abierto Desocupa, te ibas más de 8 años ya, casi 9, más de 8.000, cerca ya de 9.000 desahucios. Desocupaciones. Desocupaciones, perdón. Desocupaciones, para hablar técnicamente, para que luego no nos digan. Se confunden. Y resulta que, ¿cuántas veces están condenados judicialmente? Cero. Entonces, ¿por qué se dice que es ilegal? Bueno, pues porque es simplemente el ataque gratuito. Igual que yo estas guerras que tengo con estos medios cuando los he demandado, o cuando les hago un vídeo riéndome de ellos, es que yo siempre le digo, o sea, sacarme una condena en estos platos de televisión.